a nivel departamental y a nivel local que la estuvimos charlando con vecinos, con la audiencia y hay diferentes consultas, inquietudes y demás y está muy bueno conocer los números. Tenemos el contacto telefónico con Nery Pinato, MBC Consultores. ¿Qué tal Nery? Buenos días y bueno, bienvenido nuevamente a la radio. Hola, ¿qué tal Martín? Un gusto estar contigo con toda la gente de Vergara a través de La Mega. Hace bastante tiempo que no estábamos presentes ahí en esa zona tan querida del noreste de 33. Te digo, una mañana muy gris aquí en la capital. Esperemos que se cumpla el pronóstico meteorológico de lluvia porque esta zona del Uruguay está viviendo un déficit hídrico muy intenso que está perjudicando mucho a los productores agropecuarios. Nery, bueno, se dio a conocer una encuesta. Te escucho muy bajo, muy poco retorno tengo. Nery, ¿se dio a conocer una encuesta a nivel departamental y a nivel local en estos últimos días? Sí, estamos empezando la temporada 2020 que está enfocada obviamente hacia el segundo domingo de mayo cuando los uruguayos vamos a elegir los 19 intendentes departamentales. Si no te puedo dar una cifra fija de alcaldes. En la actualidad son 112 alcaldes, dos de ellos se sitúan en el departamento de 33, no sé si. Hay uno en Vergara y otro en Santa Clara de Olimar. Pero van a haber nuevas alcaldías, nuevos municipios. No sé si llegaremos a 120, pero por ahí vamos a andar. ¿Qué es lo que vamos a elegir los uruguayos el segundo domingo de mayo? Y en ese sentido nuestra consultora MPC desde su fundación en 1999 diría que se ha especializado en las investigaciones departamentales primero y luego las municipales a partir del año 2010 cuando se inauguraron las alcaldías o municipios. Tenemos una larga tradición ya dedicada a las investigaciones departamentales que llevaron por ejemplo que en el año 2010 pronosticáramos los 19 intendentes electos entre ellos Dardo Sánchez ahí en 33 que fue una verdadera sorpresa y en el 2015, 18 de 19 tan solo erramos en el pronóstico en la intendencia de Salto. Y bueno, ahora estamos empezando nuevamente este proceso con esta primera encuesta en el departamento de 33 que abarcó la capital junto con Santa Clara en una zona de investigación única y Vergara también como una zona propia. En ese sentido Martín, bueno, hay dos, por supuesto que es la gente que va a definir no es así, no es una encuesta el segundo domingo de mayo pero parecería haber dos convicciones que salen de esta encuesta y que vienen de otras anteriores de MPC de que el Partido Nacional va a mantener tanto la intendencia como las dos alcaldías eso parece muy claro, tendría que haber una verdadera catástrofe y un cambio más que dramático de tendencia y situación para que eso no se confirme pero más allá del tema de partido, lo que sí hay dudas es quién será el intendente si bien parecería haber un cierto favoritismo hacia el sucesor oficialista Ramón Rolo da Silva especialmente por lo que le da el interior y especialmente ahí en Vergara en la capital hay una paridad fuerte, por lo cual abro un signo de interrogación y diría que sería la campaña electoral quien finalmente definirá el futuro intendente pero está claro que no salen estos dos nombres, Ramón da Silva y Mario Silvera más allá que hay un tercer candidato que es Quintino Lano, está lejos de ambos la pregunta es lo que marque finalmente Quintino Lano, a quién más perjudicó a quién más le sacó de los otros dos pero bueno, eso lo responderán las unas el segundo domingo de mayo por tanto, respecto al intendente, parece claro el Partido Nacional mantendrá la intendencia, igual que las dos alcaldías y la campaña definirá quién de Ramón da Silva o Mario Silvera será electo intendente la tendencia parecería favorecer de manera muy pequeña a da Silva por lo que obtiene en el interior especialmente en Vergara y en Vergara esta encuesta que abarcó 600 entrevistas como te decía, entre la capital, Vergara y Santa Clara del Olimar y fue realizada entre el 5 y 10 de febrero bueno, la mayoría blanca también es aún más grande que en el resto del departamento en la capital el Partido Nacional marca 45% el Frente Amplio 14, Cabildo abierto 5, Partido Colorado 3 en Blanco anulado 4 y hay un 29% que todavía no define voto una cifra amplia, pero que por dispersión lo que le estaría tocando al Partido Nacional llevaría ese partido en torno a un 60% probablemente en la capital Ramón da Silva marca 35, Mario Silvera 33 ves tú lo parejo que están en la capital los dos blancos Quintino Lano 9 y un 23% todavía no sabe a quién votaría de los tres en la interna blanca por tanto en la capital, como te decía, la campaña definirá todo mientras que en Vergara, en el municipio de ustedes perdón, la mayoría blanca es abrumadora 68% de intención de voto tiene el Partido Nacional otros partidos suman 9 prefería agruparlos en otros porque en margen de error termina siendo muy grande debido a la pequeña intención de voto que tienen tanto el Frente como los colorados como Cabildo abierto en ninguno 2 y no sabe 21 muy probablemente el Partido Nacional vote cerca del 80% en Vergara si se confirman estas cifras en los próximos meses y acá sí, Ramón da Silva le saca una fuerte diferencia a Mario Silvera que lo duplica prácticamente 48% cita a Ramón da Silva como intención de voto 23% a Mario Silvera 6% a Quintino Lano y un 23% dice no saber a cuál de los tres estaría votando para intendente y para alcalde, bueno, la mayoría de González no sorprende, Fidencio González debido a que sigue siendo el alcalde con mejor aprobación de gestión en todo el país alcanza un 76% de los definidos dentro del Partido Nacional es decir, 3 de cada 4 definidos hoy citan a Fidencio González como intención de voto luego viene William Bendancur con 16 Julio Machado con 6 y citan otras opciones un 2% así que en Vergara parecería ser todo definido también el Partido Nacional retendrá y aún con más grandes mayorías que las anteriores ese municipio y probablemente Fidencio González supere el 80% de los votos emitidos para alcalde el segundo domingo de mayo pero bueno, falta marzo, abril y parte de mayo de campaña veremos si estos números tienen algunas modificaciones pero a grandes rasgos por las diferencias que hay no parecerían que vayan a cambiar o vayan a torcer un destino que parece manifiesto ¿Qué margen de error tienen, Erick? No, no, no tengo nada de retorno Martín ¿Qué margen de error tiene la encuesta? ¿Hola? Sí, que estamos hablando de qué margen de error tiene la encuesta Bueno, el margen de error esperado no mayor al 4% debido a la diferencia en la capital por eso decía, en la capital hay un verdadero empate técnico entre ambos, Da Silva y Silvera porque la diferencia de dos puntos es decir, se encuentra dentro del margen de error a eso se le llama empate técnico cuando la diferencia está dentro del margen de error de una encuesta ¿A cuántas personas? Por partidos, bueno, la diferencia es enorme lejos está del margen de error y ahí en Vergara también tanto la diferencia de Ramón Da Silva sobre Silvera que es de 2 a 1 25 puntos de distancia como la de Fidencio González sobre Ventancur que es de 60 puntos en la interna blanca bueno, el margen de error no juega ningún rol ahí en esos casos ¿A cuántas personas se encuestaron aquí en Vergara? En Vergara fueron entrevistadas 300 personas en la capital 33, 150 en Vergara y otros 150 en Santa Clara del Olimar ¿A nivel telefónico o personal, Nerí? Sí, después de las 7 de la tarde en teléfono de línea a los hogares y antes de esa hora en celulares seguramente muchos vergarenses que responden a nuestras preguntas y a quienes les agradecemos muchísimo deben estar escuchándote y escuchándonos a esta hora de la mañana ¿Esto fue hecho en qué periodo? ¿Cuándo fue hecho? El 10 de febrero es decir, tiene menos de un par de semanas atrás Quizás para contarle a la gente a las cuales no se le hizo la encuesta y bueno, para recordarle a aquellas que se le hizo ¿Cuáles son las preguntas que se hace al momento de encuestar a las personas? En este caso fueron muy pocos los reactivos como se dice en estadística o preguntas, ¿no? Reactivos porque se espera una reacción a través de la respuesta a la gente, es el nombre técnico pero fueron tan solo dos preguntas y en el caso de Vergara tres por lo tanto, en una encuesta muy simple eso es lo que uno siempre tiene que buscar en una encuesta que sea lo más simple y lo más clara posible para que lo que responda a la gente sea reflejada en la encuesta Hay encuestas que le complican bastante la respuesta al encuestado y una vez se pregunta ¿Qué es lo que se está buscando con ese tipo de preguntas? Esto era muy simple para las próximas elecciones a intendente ¿Usted a qué partido votaría? Esa era la primera pregunta la persona daba al partido o podía decir, bueno, voto en blanco en un lado o podía decir, no sabe eran las opciones, ¿no? y dentro del partido nacional de los otros no dentro del partido nacional se le preguntaba cuál de los tres candidatos a intendente estaría votando a Da Silva, a Silvera o a Olano es decir, los que citaban al partido nacional como opción de votos si citaban a otro partido no se le daba ningún candidato a intendente eso era en la capital y en Santa Clara mientras que en Vergara junto con esas dos preguntas tanto la intención de voto por partido como la interna blanca intendente también se le preguntaba la interna blanca para alcalde y eso fueron las cifras que dimos a conocer hace unos minutos atrás ¿no? Cuando se habla de otros ¿qué otras figuras nacen en el partido nacional que la gente cita? Bueno son nombres con muy menor cantidad de adherentes y por eso fue que debido a que eso significa un margen de error enorme preferimos no poner los nombres y no citarlos porque puede ser tomado digamos con un sentido hasta ofensivo por la misma persona que aparece con esos porcentajes tan menores y MPC prefiere no difundirlos y difundir siempre porcentaje de intención de voto por arriba del 5% ¿no? por eso es que el primero de los citados que aparece por arriba de esa cifra es el señor Julio Machado que aparece con un 6% en esa en esa interna para alcalde ahí en pero hay dos o tres nombres más este que la gente citaba en la encuesta MPC ¿no? Nery ¿qué tal? buenos días Florencia te saluda quería consultarle volviendo un poco a esto del margen de error de que hablamos de que esta encuesta tiene 4% de margen de error y me voy a la encuesta de octubre cuando se elegían los diputados la encuesta de octubre decía que el doctor Dardo Sánchez ex intendente de 33 iba a ganar la diputación que de hecho así fue pero decía que la iba a ganar con un 10% arriba lo que sería 1507 votos esto al final se definió nuevamente como la elección pasada por los votos observados y terminó pasando que Sánchez le ganó a Silvera por 275 votos lo que es un 2% digo acá el margen de error fue mayor podríamos decir ¿no? esto puede pasar ocurre seguido o es una una situación aislada que pasó en este caso no cuando cuando las las paridades son grandes en las elecciones el margen de error juega un rol muy importante por algo en la ficha técnica siempre que aclarar el margen de error que uno prevé que tiene una una investigación este yo no sé cuál era el margen de error de esa encuesta pero seguramente casi siempre los márgenes de error se mueve entre 4 y 6% ¿qué significa eso? para que la gente entienda que si hay una diferencia de ponerle 10 puntos puede llegar a un mínimo de 5 puntos ¿no es así? de diferencia eso significa margen de error por lo tanto siempre que hay investigaciones estadísticas que la diferencia no es grande el margen de error juega un rol muy importante porque puede terminar dándose como esa que citas tú una paridad muy grande entre una candidatura y otra una encuesta no deja de ser una fotografía de un momento dado de la opinión pública que si bien puede descubrir una tendencia por sí sola no la descubre para descubrir una tendencia tiene que tener por lo menos entre 3 y 4 encuestas de un periodo dado en este caso un periodo electoral para elegir diputado ahí habría que ver si la tendencia favorecía a Dardo Sánchez o a Mario Silveira por lo que me estás aportando tú el que más pujó en los últimos días de haber sido Silveira y que le igualó bastante la situación a Dardo Sánchez que para nosotros en las encuestas que hicimos siempre nos dio como el favorito a ganar la banca sin duda que confirmó ese favoritismo pero finalmente no le sacó una diferencia tan grande como la que preveía la encuesta Neri consultarle también porque recién hablábamos un poco de lo que es la aprobación decías que el alcalde de Vergara Fidencio González tiene una muy alta aprobación ¿cómo funciona en cuanto a la intención de votos? digo eso se manifiesta según la encuesta que tenemos acá a favor pero siempre sucede así porque recuerdo también que Silvera tenía y hay muchos ejemplos mismo Vergara fue un ejemplo Vergara pasó de tener la peor alcaldía del país no la peor alcaldía el peor alcalde del país al mejor recuerdo la doctora Muñiz se llamaba ¿no? anterior a Fidencio González ¿cómo era el nombre de la doctora Muñiz? María del Carmen María del Carmen recuerdo que tenía un 2% de aprobación y más de un 80% de rechazo a su tarea y en un hecho inédito en la historia de Uruguaya pasó a tener el alcalde con mayor aprobación sin duda que una cosa va de la mano de la otra porque cuando vos estás acostumbrado a una pésima gestión y de golpe encontrás una buena gestión por lo que antes me ibas valorando aún más ¿no es así? por lo que venía dado anteriormente o sea que estamos hablando que González tuvo unos 850 votos en la pasada de elecciones y este 76% reflejaría cerca de 1700 votos ¿podría duplicar la cantidad de votos? y sumarle que el partido nacional tiene un 68% de intención de voto ¿no? vos tenés que sumar dos cosas ahí lo que vota el partido nacional y lo que él puede votar dentro del partido nacional yo te diría que hoy por hoy lo más probable es que por lo menos de lo que vota el partido nacional en Vergara que para mí va a ser no menor a un 75% del total electoral González va a captar 3 de cada 4 votos como mínimo eso parece claro ¿no? para la alcaldía el otro tema va a ser cuánto sume para la intendencia tengo entendido que González tiene alianza con Da Silva ¿no? ahora para responder la pregunta Vicky no siempre sucede así por lo general llamémosle positivamente sí aquel que tiene muy buena gestión empuja para arriba a su partido eso está claro y está pasando obviamente ahí con la alcaldía de Vergara y seguramente también con la alcaldía de Santa Clara de Ulimar en la cual el alcalde anterior también tenía muy buena aprobación de gestión ahora si hubiese al revés si sucediera así el partido nacional tendría que haber perdido las elecciones en Vergara porque con la pésima gestión que tuvo Muñiz debería haber perdido y sin embargo no solo no perdió sino que ganó con luz hay un concepto que se llama tradición que juega un rol muy importante pasa acá en Montevideo las gestiones del Frente Amplio acá en Montevideo son pésimas desde hace 20 años largamente y sin embargo llega a la selección y gana con más de la mitad de votación porque hay una tradición muy fuerte a favor del Frente Amplio como partido se trata de eso es decir cuando los partidos y su apego en la opinión pública son futbolísticos por llamarlo de alguna manera la gente es de ese partido independiente que es un desastre la gestión que haya cumplido bueno le pasó al partido nacional con Muñiz y sin embargo ganó bueno ahora es al revés ahora empuja para arriba porque la gestión es muy buena de Fidencio González por lo menos por lo que vemos nosotros a través de la aprobación de la gente ahora estaba comparando números con la elección interna con una elección no obligatoria y obviamente con una elección que no tiene nada que ver con la elección departamental pero Bentancur marcó unos 400 votos y Julio Machado marcó algo más de 200 con estos números Bentancur rondaría los 350 votos y Machado se iría a los 120 ¿hay posibilidad de que gente que los votó en la elección interna hoy en día cambie el voto entonces con estos resultados? bueno bien dijiste vos las elecciones internas no son obligatorias hay que ver cuánto representa el total cuánta gente votó y de los que no votaron ponele que haya sido una mitad qué tendencias tienen la tendencia del que no votó no tiene por qué ser semejante al que votó yo no tengo acá cuál es el porcentaje de indecisos para la interna blanca alcalde porque no lo investigamos nosotros tan solo investigamos aquellos que la gente sugería como candidatos que aparecen estos tres y algunos más pero estos tres marcando digamos significativamente González, Bentancur y Machado ¿no? por lo tanto es de pensar que si para intendente hay uno de cada cuatro indecisos dentro de la interna blanca porque hay un 23% de indecisos y encima hay un 21% de indecisos en todo el universo bueno es de pensar que para alcalde como mínimo debe ser como mínimo debe ser una cifra similar es decir uno de cada cuatro vergarenses que piensa votar en la interna blanca es tan indecisos por lo tanto creo que cualquiera de estos tres que la gente cita van a aumentar su caudal de electores a lo que sale en esta encuesta por eso que yo creo que Fidencio González seguramente va a captar dos de cada tres de cada cuatro votantes y el resto se lo van a dividir los otros ¿no? Últimas consultas ya tenemos que ir cerrando la compañía del próximo programa nos está esperando ¿cómo se obtiene quizás la consulta cómo se obtiene el directorio telefónico y el directorio de celulares de una localidad? sin duda que debe ser un gran trabajo de una encuestadora ¿no? ayer la otra día mirábamos que bueno en Vergara el directorio telefónico va de 1500 teléfonos y muchos de ellos no funcionan ¿cómo es el trabajo de una encuestadora para conocer todo eso Neri? Bueno MPCS tiene 21 años en el mercado ¿no? todas las encuestadoras tienen su software tanto con los teléfonos de línea como con los teléfonos celulares que pertenecen a la región eso es un tema de cada empresa y bueno es fundamental porque te diría que 4 de cada 5 encuestas son de tipo telefónica si tuviéramos que entrar a dar nuestras encuestadoras y nuestros técnicos a cada lugar que hacemos encuestas sería de un costo brutal y sería imposible para la consultora asumirlas nosotros tenemos desde hace mucho tiempo esos datos y bueno los vamos usando y en cada el Uruguay tiene teléfonos de línea cerca de un millón un millón cien mil que si bien la gente ya no los usa tanto pero los sigue manteniendo por el tema del internet no es así que son fundamentales y después tiene cerca de 5 millones de líneas de celulares bueno son datos que están ahí los puedes obtener tanto por la información pública como por razones empresariales como en las consultoras de nuestro tipo así que no pero en nuestro caso ya hace mucho tiempo que tenemos eso y cada tanto lo vamos renovando en el caso de las líneas de fijas son muy fijos justamente el número y la gente los mantiene lo que si trata de gastar lo menos posible de no hacer llamadas con las líneas fijas pero bueno por lo general lo mantiene por el tema de internet Neri antes de cerrar quería consultarle porque esta elección de mayo va a tener algo particular que no tuvieron las pasadas y es que hay nuevos municipios como es el caso de Rincón en Rincón usted tiene previsto hacer alguna encuesta Rincón modificaría la realidad de los candidatos departamentales para terminar Vicky la pregunta de Martín te digo Martín además que cada teléfono por lo general no simboliza una persona ¿no es así? nosotros tenemos datos de cada teléfono por lo general representa entre 3 y 4 personas esto es otro dato también importante en cuanto a posibles electores que viven en un hogar mirá me estoy enterando por vos que 33 va a tener un nuevo un nuevo municipio así que ya lo vamos a poner en el radar y bueno en la próxima encuesta que seguramente tendremos a fines de marzo comienzo de abril nos comprometemos a investigar en Rincón cuatro nuevos municipios Rincón Charqueada Villa Zara y Cerro Chato vamos a tener cuatro nuevos municipios cuatro nuevos municipios bueno habrá que por lo menos en alguna de las encuestas habrá que incluirlo ¿no? sin duda Nery nos tenemos que ir vamos a dejar para el tintero para el próximo programa muchas gracias por estos minutos como siempre bueno ya le estamos anunciando a la gente que todos los lunes a eso de las ocho y media estaremos analizando la realidad política social económica de nuestro querido país y también de de 33 en este retorno de nuestras columnas a la querida Mega FM ¿no? muy bien muchas gracias en buen día tenemos para hablar también luego de los números a nivel nacional y lo que va a ser bueno la asunción del nuevo presidente hubieron asunciones en la legislatura si fuera por mí de este tema de encuestas locales seguiría hablando durante dos o tres programas no sé si la gente se engancha obviamente que las encuestas lo que nos deja a veces a pensar el otro día consultábamos con amigos conocidos un ejemplo obviamente que sin dudar de la profesionalidad de las encuestas que para eso trabajan y muchas veces les pegan muy bien y otras veces no les pegan ¿no? es saber de a quién lo llamaron en las encuestas estaría bueno que si alguien nos está escuchando nos diga no a nosotros los primeros días de febrero a mí sí me llamaron de un ejemplo de MPC y me consultaron ¿no? el otro es saber cómo la encuestadora sabe que tal número pertenece a Vergara y que soy yo ¿no? y que lo puedo usar o no y el otro es que sacaba un cálculo que es muy personal estuvimos tratando de establecer algunos contactos para saber un ejemplo aquí en Vergara hay un promedio de 178 manzanas que no pertenecen a Mevir y 34 manzanas en Mevir yo sacaba la cuenta que aunque cada manzana esté poblada como un ejemplo aquí en la zona de la radio deben haber no sé cuántas líneas telefónicas pero 10, 12 y hay manzanas que obviamente están baldías sobre tener una línea un promedio de 3 teléfonos por manzana y en Mevir que hay más viviendas que en cada manzana hay más cantidad de población sacaba un promedio de 10 servicios telefónicos rondaría los 800 teléfonos que quizás anden en Vergara esto es un cálculo personal que le tiré como idea fijándome que vamos a tratar de confirmarlo con la gente de Antel en el correr de la semana de esos 800 hay muchos que tienen servicio ADSL que nos estarán escuchando que le instalaron el ADSL le instalaron el internet que tienen un teléfono solo para recibir y muchos de ellos ni siquiera han instalado el teléfono base o sea lo complicado que debe de ser para llamar a todos esos números o quizás llaman a los mismos números que se los atendió en oportunidades anteriores no sé yo probaría en este momento llamar a cuatro teléfonos a la Zara aquí en Vergara y vemos a ver quién nos atiende y quién no debe ser una tarea complicada y lo que sucede es después cómo es el control en cuanto porque Nery recién nos decía que cada encuesta es una foto del momento y nos decía que él tiene sus números y su base de datos por supuesto pero cómo es el control de si se repite o no se repite a la gente que han llamado en encuestas anteriores distribución por barrio por edades también pensaba hay encuestas que se hacen en toda la ciudad y que se hace a diferentes edades ya que bueno hay tendencias en votos según también las edades sin duda que las encuestas dejan mucho para hablar y bueno son fotos del momento y son muy creíbles por los sectores políticos o las agrupaciones son muy seguidas no sé si creíbles pero muy seguidas con estos números lo que me dejó pensando y me quedé durante el fin de semana lo estudié mucho es que el partido nacional aquí en las elecciones departamentales del 2015 tuvo 1780 votos estamos hablando para redondear en 1800 votos sumaría 500 votos según la encuesta de Pinato en estas elecciones que podría ser vamos a ver que sucede a nivel de filas del frente amplio y demás pero la elección departamental pasada que cada elección obviamente es diferente pero bueno en la elección departamental pasada hubieron cerca de 1000 votos 974 votos solo el frente amplio el partido colorado marcó 43 votos aquí hoy en día en esta encuesta están hablando que el frente amplio más partido colorado más resto de partidos que se puedan presentar suman un 9% o sea que menos de 300 personas votarían al frente amplio y votarían al partido colorado con un margen de error del 4% que estamos hablando que son 300 y algo habría que ver según si 500 frente amplistas estamos hablando de más estamos hablando de 700 frente amplistas si 700 frente amplistas se cambiarían para otro partido o anularían el voto no olvidemos además que el frente amplio tendrá que definir si va a tener o no candidato alcalde suponemos que lo va a hacer en los próximos meses pero por supuesto van a llevar una lista a ediles o sea que quizás el voto frente amplista decide no votar alcalde o no votar local y votar simplemente departamental puede pasar eso puede pasar creo que el voto frente amplista a nivel local es un voto quizás a veces más reservado que se muestra menos quizás en los comités en los grupos de base pero que mantiene su caudal de voto y mantiene su propuesta a nivel del partido confían en la propuesta del partido rondaban los 900 votos no soy politólogo no sé pero que baje tanto me quedó me quedé algo sorprendido algo pensando en eso en que sucede vamos a ver también las figuras vamos a ver que sucede con el grupo que apoyaba y que seguía a a Jorge Velásquez vamos a ver si sigue Gabriel Duce que antes lideraba el sector de la lista 40 y también marcó cerca de 400 votos en las pasadas elecciones que sucede porque hay que ver también si toda esa gente quizás se sacan que bueno este tenía 400 votos se cambia de partido así hay que ver cuántas personas siguen a la persona la figura del líder y cuántas personas mantienen el partido también me genera duda que quizás se lo podríamos preguntar a Pinato en sus próximas columnas es qué pasa con la gente en qué se fija para votar el 10 de mayo si se fija en las propuestas en el partido en el candidato en el caso por ejemplo recién hablábamos de Velásquez que está allí en el consejo municipal si se fijan en la gestión desde el consejo cuáles son las cosas que tiene en cuenta el electorado a la hora de decidir a quién va a votar estos números los sacamos en base a la cantidad de habilitados a votar vamos a ver vamos a contar a la gente en qué nos basamos para estar hablando de estos números en Vergara hay 3678 habilitados para votar alguno menos alguno más en la última elección fueron 3678 como experiencia en las elecciones que fueron obligatorias votó cerca del 88% o sea que en Vergara votan unos 3200 y algo de personas votaron en las últimas elecciones y de ahí sacamos los porcentajes entonces de ahí sacamos también los porcentajes de lo que sucedió en las pasadas elecciones hoy en día es un escenario totalmente diferente pero lo comparamos con los números si nos hablan que el 69% van a votar al partido nacional estamos hablando que más de 2200 personas votarían al partido nacional y que quedarían 200 y algo de personas que votarían al resto de los partidos eso lo que dice la encuesta pero ahora estamos hablando que si el alcalde local tiene un 76% estamos hablando que tiene más cerca de 1700 votos que lo harían con un margen de error que según la encuesta rondaría entre los 1626 y los 1760 según la encuesta William Bentancur que marcó unos 400 votos en la elección interna con una elección totalmente diferente y una elección que no es obligatoria bajaría en votos o sea que cuando la elección es obligatoria quizás pueda captar algún voto está bajando y después Julio Machado que tuvo algo más de 200 votos bajaría a 130 votos es para pensarlo nosotros no somos politólogos pero eso es lo que dicen las encuestas y lo que deja la duda y lo que cuando emitimos la encuesta cuando salió hicimos todo un análisis y son los números que la gente consultaba de la encuesta según lo que se nos dijo 150 personas fueron entrevistadas al partido nacional 102 personas dijeron que iban a votar y a otros 14 personas a Fidencio 78 personas a William 16 a Julio Machado 6 personas y otros dijeron que iban a votar a otros dio mucho para hablar estaría bueno para el próximo programa quizás seguir analizando números locales y qué sucede con los resultados de la encuesta que sin duda generan polémica y generan opiniones y hay mucha gente que mira estos números y que los da durante la semana y piensa en estos números que la gente cuando la encuesta tira números es mucho de sacar cuentas y números que eso está muy bueno me gustaría saber qué opinan los candidatos sobre esta encuesta qué tan importante es para ellos la opinión pública y qué tan en cuenta lo tienen a la hora de pensar en su campaña de cara a mayo también me parece en cuanto a lo departamental que va a ser muy importante esto que conversábamos con Pinato recién de los nuevos municipios cuando mida cuál es la opinión de Cerro Chato Charqueada Villa Sara Rincón quizás vamos a tener unos números obviamente con su margen de error más certeros porque ahora con estas localidades como municipio creo que puede cambiar bastante el panorama departamental sin duda que sí hay gente que nos consulta que nos dice cómo no sabían qué rincón iba a ser iba a crearse un municipio un vecino por allí nos consultaba con saludos y demás bueno muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando en la mañana vamos a estar continuando en las columnas y en las opiniones durante lo que es los lunes miércoles y viernes para bueno para contarle a la audiencia cómo viene de cara a estas próximas elecciones vamos a hablar ya en próximos programas me imagino con los candidatos con los agentes políticos con los candidatos a intendente que hay varios candidatos a intendente hay si no me equivoco tres por cada partido estamos hablando de nueve candidatos a intendente bueno hay mucha tela para cortar y muchas opiniones para conocer buen día para todos muchas gracias por escucharnos esto fue Sin Censuras nos encontramos el próximo lunes a partir de las 8.30 en Mega FM de las Gracias.